Hola, continuamos entonces con el desarrollo del aparato cardiovascular y del sistema vascular en particular y en este momento vamos a hablar de los dos puntos que nos quedaron, que eran el desarrollo del sistema venoso y los cambios en la circulación asociados al nacimiento. En el desarrollo del sistema venoso vimos que al final de la cuarta semana, cuando se establece el aparato circulatorio primitivo del embrión, este era completamente simétrico y estaba formado por un sistema de venas cardinales anteriores, es decir, que drenaban sangre desde el sector cefálico del embrión, y posteriores, es decir, que drenaban sangre desde la parte caudal del embrión. Noten que acá decimos anteriores y posteriores y no superiores o inferiores porque el embrión no está de pie, de esa forma, por eso es que decimos anterior o cefálica y posterior o caudal. Cada una de esas venas cardinales anteriores y posteriores, derecha o izquierda, se reunían en una vena cardinal común a cada lado de la línea media del embrión, y que además teníamos un sistema de venas vitelinas que drenaban la sangre desde el saco vitelino y un sistema de venas umbilicales que traían sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta. Cada conjunto de vasos drenaba entonces en un seno venoso derecho y en el izquierdo, y la entrada al corazón entonces era completamente simétrica. También vimos que más adelante en el desarrollo había una remodelación de toda esta estructura que llevaba a que la mayor parte de la sangre que ingresaba a la aurícula primitiva lo hacía a través del seno venoso derecho, mientras que el seno venoso izquierdo iba disminuyendo de tamaño y se hacía cada vez más chico y persiste en el adulto formando el seno coronario. A partir del fin de la quinta, comienzo de la sexta semana, se desarrollan otros sistemas de venas relacionados a las venas cardinales, es decir, recorriendo el cuerpo del embrión, y que se denominan de acuerdo a su localización con respecto a la vena cardinal original. Y entonces así tenemos que en primera instancia aparecen dos venas subcardinales, derecha e izquierda, relacionadas fundamentalmente al desarrollo del mesonefros, y un poco más tardíamente aparecen las venas supracardinales, que aparecen contra la pared corporal, y van a tener que ver precisamente con el drenaje de esos sectores del embrión. Uno de los responsables de que esta organización simétrica se vaya transformando y se desplace hacia el lado derecho del corazón, es decir, que este seno venoso derecho se desarrolle mucho más que el seno venoso izquierdo, es este órgano que está dibujado acá como una estructura, como un esbozo, que se va a desarrollar estrechamente vinculado al polo venoso del corazón, y que es el esbozo hepático. El esbozo hepático va a empezar a crecer, y como todo órgano que crece necesita su propia irrigación, y va a recurrir a los vasos que pasan cerca de él. Los vasos que se encuentran más cerca de ese primordio hepático son las venas vitelinas, que son estas dos que se estoy marcando. Más lejos están las venas umbilicales, derecha e izquierda, y más lejos aún las venas cardinales. Por lo tanto, quien va a irrigar, va a generar el sistema de capilares del hígado en desarrollo, van a ser las venas vitelinas. Y una contribución de las venas umbilicales. Eso va a llevar, entonces, a una serie de modificaciones en esta organización. Acá el hígado ya creció. Ambas venas vitelinas se capilarizaron dentro del esbozo hepático que está creciendo. Forman una red anastomosada que da origen a los sinusoides hepáticos del adulto. Es decir, los sinusoides hepáticos del adulto son derivados de las venas vitelinas del embrión. Simultáneamente, o un poco más tardíamente, las venas umbilicales también se incorporan a la circulación intrahepática, aunque quedan los sectores extrahepáticos que van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque la sangre va a encontrar una vía de circulación más fácil dentro del hígado en crecimiento que por fuera. Con lo cual, estos sectores externos paralelos al esbozo hepático van a ir desapareciendo porque la sangre preferentemente va a circular en forma intrahepática. La sangre de las venas umbilicales. Mientras todo esto está sucediendo, las venas vitelinas, que a esta altura ya tienen poca comunicación con el saco vitelino, porque el saco vitelino está poco desarrollado, sino que más bien están vinculadas al intestino que se está desarrollando, empiezan a formar una serie de anastomosis entre ellas, en la vena vitelina derecha y la izquierda, y van a sufrir también una serie de cambios vinculados al crecimiento del intestino. En una etapa más avanzada del desarrollo, fíjense, desaparecieron estos sectores de las venas umbilicales. Quiere decir que toda la sangre que viene de las venas umbilicales pasa por el interior del hígado. Toda la sangre que viene a través de las venas vitelinas también pasa por el interior del hígado. Y también está pasando otra cosa, que la sangre que viene desde la placenta lo hace preferentemente por la vena umbilical izquierda, con lo cual la vena umbilical derecha va a empezar a disminuir su tamaño y va a terminar también desapareciendo. Esto trae aparejada una consecuencia que toda la sangre oxigenada y rica en nutrientes que debería ser distribuida por todo el organismo está llegando primero al hígado en desarrollo. Para evitar ese problema se desarrolla una vía preferencial de la sangre que viene desde la vena umbilical izquierda que atraviesa el hígado sin entrar en la red capilar del hígado. Este conducto se denomina conducto venoso, esta vía preferencial se denomina conducto venoso y comunica la vena umbilical izquierda con esta estructura que se denomina conducto hepatocardíaco porque comunica el hígado con el corazón y que en realidad es un segmento de la vena vitelina derecha. Segmento de la vena vitelina derecha que va a dar origen al sector hepático y supra hepático de la vena cava inferior. Fíjense que también la distribución simétrica que teníamos al principio ahora ya está desapareciendo y el seno venoso, la desembocadura en el corazón ahora se está desplazando hacia el lado derecho. En una etapa más avanzada desaparece la vena umbilical derecha por lo tanto en el cordón umbilical va a quedar solo una vena que es la vena umbilical izquierda. La sangre que viene por la vena umbilical izquierda atraviesa el hígado por el conducto venoso y desemboca en la vena cava inferior que va a terminar en la aurícula derecha. La sangre que venía del saco vitelino que ahora en realidad viene del intestino viene a través de las venas vitelinas pero en realidad si se fijan a través de esta sanostomosis quedan algunos sectores que transforman esas dos venas vitelinas originales en una única vena que trae sangre desde el intestino y que se termina capilarizando dentro del hígado. Esa vena no es otra que la vena porta o sea que la vena porta es derivada entonces de las venas vitelinas de segmentos particulares de las venas vitelinas derecha e izquierda y de sus anastomosis. El seno coronario izquierdo se ha ido disminuyendo de tamaño y va a permanecer como perdón, el seno venoso izquierdo va disminuyendo y se transforma en el seno coronario y ahora tenemos que toda la sangre que viene desde la placenta y desde el intestino ingresa por la vena cava por este sector de vena cava que de vena cava inferior derivado de la vena vitelina derecha. Y acá tenemos una etapa más avanzada donde vemos básicamente lo mismo. O sea que resumiendo el conducto hepatocardíaco es decir, esta comunicación corresponde a los segmentos suprahepático y hepático de la vena cava inferior que se origina entonces de la vena vitelina derecha. La anastomosis umbilical izquierda con la vitelina derecha da origen al conducto venoso a esta estructura que está marcada acá con el número 13. Las venas vitelinas derecha e izquierda anastomosis van a dar origen a la vena porta que está marcada con el número 14 y el seno venoso izquierdo va a dar origen a el seno coronario va a permanecer como el seno coronario que se va a caer en el número 4. Bien veamos ahora el resto de las venas las que no están vinculadas directamente con lo que pasa a través del hígado y que tienen que ver con el desarrollo del sistema del resto de la vena cava y las ciliacas de la vena cava inferior y las ciliacas del desarrollo de la vena cava superior y sus y los vasos que traen sangre hacia ella el sistema ácidos y hemiácidos que van a ser derivados de todas estas estructuras que están marcadas acá parte de los seno venoso derecho e izquierdo van a incorporarse en la aurícula izquierda pero quería remarcarles que si bien los dos participaban originalmente quiero remarcarles que lo que queda es lo del lado derecho las venas cardinales derecha e izquierda en principio simétricas también va a haber un desplazamiento hacia el lado derecho el lado relevante va a ser el lado derecho las venas subcardinales también hay una derecha y una izquierda pero la que va a adquirir relevancia en la que queda del lado derecho mientras que las subcardinales que son las últimas que van a aparecer permanecen tanto en la derecha como en la izquierda ahora vamos a ver a qué va a dar origen lo que tenemos que tener presente es que estos sistemas se superponen estos diferentes sistemas venosos se superponen y de acuerdo a las características de los diferentes órganos aparatos y sistemas que se vayan desarrollando algunos van a adquirir mayor relevancia que otros y la sangre que pasaba originalmente por un lugar va a tender a desviarse hacia otro con lo cual determinados sectores van a ir desapareciendo y siendo sustituidos por otros sectores venosos y que esta estructura simétrica a su vez va a llevar al desarrollo de vasos que se localizan fundamentalmente del lado derecho por eso lo remarcaba acá esto del lado derecho y que van a terminar originando básicamente estamos hablando sobre todo de la vena cava inferior que tiene un origen bastante complejo bien entonces las venas cardinales derecha e izquierda que están representadas acá en color celeste venas cardinales superiores o anteriores venas cardinales posteriores o caudales venas cardinales comunes desembocando por ahora estamos en la fase simétrica a medida que se va desarrollando el mesonéferos una estructura que tiene que ver con el aparato urinario del embrión y del feto empiezan a aparecer una serie de estructuras vasculares que se organizan dando origen a estas dos venas que están marcadas en rojo que corresponden a las venas subcardinales derecha e izquierda como ven hay muchas anastomosis entre el sistema de venas subcardinales y cardinales tanto del lado derecho como del lado izquierdo e incluso a medida que va pasando el tiempo y que el embrión va creciendo empiezan a aparecer anastomosis entre las venas subcardinales derecha e izquierda lo que se denominan las anastomosis intersubcardinales la vena subcardinal derecha va a empezar a adquirir mayor relevancia y esto va a llevar a que se desarrolle en mayor medida haciendo que la del lado izquierdo prácticamente desaparezca y haciendo de que la mayor parte de las venas cardinales caudales desaparezcan y queden representadas solo en el sector más cercano al corazón y en el sector más caudal vinculado fundamentalmente al desarrollo de los miembros por lo tanto ellas van a originar las venas ilíacas por lo tanto estos sectores de venas cardinales posteriores van a empezar a desaparecer alrededor de la sexta semana entonces nos queda la mayor parte de la vena subcardinal derecha la izquierda desapareció nos está empezando a desaparecer las venas cardinales en su mayor extensión tanto del lado derecho como del lado izquierdo y se empiezan a desarrollar las venas supracardinales que en el esquema aparecen de color amarillo que por supuesto están comunicadas con los otros sistemas venosos y que drenan a la vena cardinal a las venas cardinales caudales como lo hacían originalmente las venas subcardinales a partir de este momento entonces van a ir desapareciendo la mayor parte de los sectores de venas cardinales caudales la vena cardinal subcardinal derecha aparece mucho más desarrollada y este segmento que está marcado acá en violeta corresponde al que hablábamos hoy más temprano como el segmento hepático y el suprapático que era derivado de las venas vitelinas y estas venas supracardinales que se van a vincular fundamentalmente con los vasos que traen sangre desde la pared corporal y que van a permanecer dando origen recibiendo sangre desde las venas intercostales y dando origen al sistema de venas ácigos y hemiácigos por lo menos en la mitad torácica del cuerpo del embrión también hay un sector del lado derecho de las venas supracardinal de la vena supracardinal derecha que también va a persistir y que va a permitir la comunicación entre la subcardinal derecha que ya estaba bien desarrollada y el segmento más caudal de las venas de la vena cardinal caudal y que entonces va a dar origen a este vaso a este sector de este vaso que no es otra cosa que una parte de la vena de la vena cava inferior ¿si? como ven la vena cava inferior está entonces siendo formada por múltiples sectores derivados de distintas de distintas venas del embrión de una forma bastante compleja las supracardinales quedan como formando las venas ácigos y miácigos las la subcardinal forma este segmento vinculado fundamentalmente al riñón y a las suprarrenales de la vena cava inferior la supracardinal también contribuye a formar parte de la vena cava inferior y el segmento más terminal de la vena cava inferior y el origen de las venas ciliacas se da a partir de las venas cardinales ¿qué pasa por delante del corazón o por encima del corazón es decir hacia el sector cefálico? volvamos hacia atrás teníamos dos venas que traían la sangre desde la cabeza que eran las venas cardinales anteriores derecha e izquierda que van a recibir sangre también desde los miembros a través de las venas subclavias de los miembros que se están desarrollando estas alrededor de la séptima semana aparece una anastomosis entre ambas venas cardinales cefálicas que va a permitir que toda la sangre que viene del lado izquierdo de la cabeza pase a través de esta anastomosis hacia el lado derecho con lo cual toda esta desembocadura va a ir disminuyendo con lo cual eso contribuye a la disminución del tamaño del seno venoso izquierdo y lleva a que eso permanezca solo como el seno coronario mientras que toda la sangre proveniente de la cabeza y de los miembros superiores va a ingresar por el lado derecho a través de la vena cava superior que es la vena cava superior es el segmento de la vena cardinal superior derecha después de recibir la sangre que viene desde la anastomosis entre las dos venas cardinales que ahora la vamos a llamar vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha este bien entonces resumiendo el sistema venoso se origina a partir del sistema cardinal y con el sistema cardinal hablamos de cardinales subcardinales y supracardinales pero también tiene una contribución de las venas fundamentalmente de las venas vitelinas entonces la vena cava superior se origina de la vena cardinal anterior derecha el tronco venoso brachiocefálico izquierdo por la anastomosis intercardinal anterior la anastomosis entre las dos venas cardinales anteriores vimos que la vena cava inferior tiene varios segmentos que el segmento suprahepático y hepático se originan de la vena vitelina derecha en su mayor extensión que el segmento suprarrenal y renal de la vena cava inferior se origina a partir de la vena subcardinal derecha que el segmento infrarrenal era una contribución de la supracardinal derecha y que el segmento terminal y las venas ciliecas comunes se originaban de los sectores más caudales de las venas cardinales posteriores y por último que el sistema de venas ácigos y hemiácigos se originaba a partir de las venas supracardinales derecha e izquierda como ven es un sistema de formación bastante compleja supernumerario que permite o que algunas cosas salgan mal pero que no influya demasiado porque siempre hay algún vaso que sustituye la función del otro y entonces si bien hay algunas anomalías del desarrollo del sistema venoso que acá yo les voy a mostrar solo dos pero que hay diferentes tipos estas anomalías generalmente no interfieren con la salud ni la vida del individuo y son hallazgos casuales cuando se hace algún tipo de examen generalmente un examen radiológico esto que les estoy mostrando es un individuo que tiene más de 50 años y que nadie los había diagnosticado anteriormente en esto en esta imagen tenemos la existencia de una doble vena cava inferior por la persistencia de ambas venas supracardinales es decir que por debajo del riñón tenemos dos venas cavas una del lado derecho y otra del lado izquierdo porque persistieron no desapareció una de las venas supracardinales en este individuo lo que tenemos es una vena cava inferior que permanece del lado izquierdo porque regresó la vena supracardinal derecha es decir quedó la vena supracardinal izquierda regresó la vena supracardinal derecha con lo cual ese desplazamiento que hablábamos de hacia el lado derecho en este caso no se cumplió pero simplemente acá tenemos la vena cava inferior del lado izquierdo que se fusiona con la vena renal y pasa hacia la vena cava inferior del lado derecho del segmento renal en adelante no altera la vida de ninguno de estos dos pacientes son hallazgos casuales bien todo este sistema que se forma entonces entre durante el periodo embrionario generalmente entre el fin de la tercera semana y la octava semana del desarrollo luego se mantiene funcionando durante toda la gestación hasta el momento del nacimiento y en el momento del nacimiento es cuando se va a completar funcionalmente la estructura del aparato cardiovascular porque van a ocurrir una serie de cambios que van a permitir el funcionamiento como sucede en el adulto entonces vamos a ver primero cómo es la circulación prenatal una vez que están formadas todas estas estructuras y qué cambios ocurren para permitir la vida extrauterina tenemos que tener presente que en este momento la sangre oxigenada proviene desde la placenta a través de la única vena umbilical que queda en el cordón que esa vena umbilical atraviesa el hígado a través del conducto venoso que en ese momento recibe cierta cantidad de sangre venosa que viene desde el intestino a través de la vena porta con lo cual acá hay cierto grado de mezcla de sangre rica en oxígeno con sangre empobrecida en oxígeno que luego que atraviesa el hígado se reúne en la vena cava inferior con la que viene desde los miembros y la parte inferior del cuerpo a través de la vena cava inferior propiamente dicho entonces acá tenemos otra vez una mezcla que esa vena cava inferior ingresa en la aurícula derecha donde también confluye la sangre que viene desde la cabeza de los miembros a través de la vena cava superior sin embargo la que viene desde la cabeza de los miembros es sangre poco oxigenada mientras que esta que viene por la vena cava inferior es rica en oxígeno no sería bueno que se mezclaran mucho estas sangres y de hecho eso no ocurre después vamos a ver por qué mecanismos ya que como la desembocadura de la vena cava inferior en la aurícula está enfrentada al foramen oval entonces por una cuestión de flujos la mayor parte de la sangre que viene por la vena cava inferior rica en oxígeno va a pasar por el foramen oval hacia la aurícula izquierda y por lo tanto se va a saltear la circulación pulmonar obviamente algo se mezcla con la sangre venosa que viene desde la cabeza de los miembros superiores pero no pasa nada esa sangre que queda en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho el ventrículo derecho es importante que funcione y que a pesar de que la mayor parte de la sangre del ventrículo derecho no va a ir a los pulmones sino que se va a desviar a través del conducto arterioso a la aorta es importante que este ventrículo se ejercite durante la gestación para que luego del nacimiento tenga la fuerza necesaria como para mandar la sangre hacia los pulmones toda la sangre hacia los pulmones también es importante tener en cuenta que los pulmones no están funcionando y por lo tanto no están distendidos hay una mayor resistencia vascular y si toda la sangre del ventrículo derecho fuera hacia los pulmones la presión de esa sangre destruiría la estructura pulmonar entonces la persistencia de este conducto arterioso permite entonces que el ventrículo derecho se ejercite para cuando tenga que cumplir su función luego del nacimiento y que evita que aumente la presión dentro del pulmón y eso afecte el desarrollo pulmonar la sangre que llega a los pulmones luego vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda es un volumen relativamente chico y la mayor parte del volumen de la sangre que llega a la aurícula izquierda viene desde la vena cava inferior a través del foramen oval toda esa sangre pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta y se va a distribuir por el organismo a través de los distintos vasos que ya vimos hacia el final se generan las arterias umbilicales las dos arterias umbilicales que van a la placenta y que van a permitir entonces el intercambio a nivel de la placenta para la oxigenación la nutrición etc de esta forma entonces y con estas dos comunicaciones permeables es que se mantiene la actividad del aparato circulatorio durante toda la gestación como ven hay cierto grado de mezcla de las sangres oxigenadas y ricas en oxígeno y pobres en oxígeno pero hay algunos mecanismos que permiten a la sangre aumentar su eficiencia de intercambio transporte y utilización del oxígeno durante esta circulación fetal una de ellas ya la vimos que es la separación entre la sangre poco oxigenada y rica en oxígeno por una cuestión de flujo cuando se mezclan por ejemplo en la aurícula es algo que vemos en la naturaleza que por ejemplo representado acá en estos en este río que el agua que viene por este río tiene determinada densidad y la de este tiene una densidad distinta y cuando se juntan no se mezclan bueno acá pasa algo similar lo mismo va a pasar acá cuando se mezclen cuando se junten en el en el conducto venoso en su pasaje por el hígado lo mismo va a pasar en en la aurícula derecha y en todos estos intercambios que hay por acá y otra de las razones que aumenta la eficiencia sobre todo para el transporte del oxígeno es la constitución de la hemoglobina la hemoglobina fetal es diferente en su constitución a la hemoglobina del adulto la hemoglobina fetal expresa o presenta un tipo de proteína que un tipo de cadenas que son las cadenas gamma que tienen mayor afinidad por el oxígeno y esas cadenas gamma se expresan durante la vida fetal y una vez que ocurre el nacimiento disminuye la expresión de la hemoglobina fetal y es cambiado por la hemoglobina tipo beta la globina beta que es la del adulto la mezcla de la alfa y la beta en el caso de la hemoglobina fetal son cadenas alfa y cadenas gamma y la hemoglobina del adulto son cadenas alfa y cadenas beta entonces esto le da una mayor afinidad por el oxígeno y entonces eso facilita el intercambio y la utilización del mismo bien y que pasa cuando ocurre el nacimiento bueno en el momento del nacimiento lo primero que va a ocurrir es que va a haber una separación entre el recién nacido y la placenta con lo cual la sangre que venía desde la placenta por las venas umbilicales por la vena umbilical ya no viene con lo cual hay un volumen que disminuye un volumen importante que disminuye en su llegada a la aurícula derecha eso hace que la presión dentro de la aurícula derecha ahora sea menor porque el volumen que llega es menor a su vez sigue llegando sangre desde el intestino por la vena porta y entonces ahora en el hígado y cuando llega a la vena cava inferior no se mezcla ninguna sangre oxigenada porque no hay una fuente de sangre oxigenada porque perdimos la conexión con la placenta con lo cual en la aurícula derecha lo único que llega es sangre pobre en oxígeno ya sea de la parte superior del cuerpo como de la parte inferior esta sangre va a pasar toda al ventrículo derecho y del ventrículo derecho toda va a ir hacia los pulmones a través de las venas pulmonares porque el conducto arterioso aquella comunicación entre la aorta y la pulmonar se va a cerrar ¿por qué va a ocurrir ese cierre? bueno no se sabe muy bien cuál es el mecanismo que determina que se cierre primero hay un cierre fisiológico o funcional que produce una contracción y que entonces evita el pasaje de la sangre entre los dos vasos y eso a medida que van pasando los días o las semanas va a ir acompañándose de un cierre anatómico hasta que el conducto arterioso se va a terminar transformando en una estructura ligamentosa el ligamento arterioso que vimos en el adulto que mantiene unidas la aorta y la pulmonar lo mismo va a pasar con la vena umbilical y el conducto venoso que se van a transformar en estructuras ligamentosas ¿por qué no se mezcla la sangre desde de las aurículas derecha a izquierda? o sea ¿por qué se cierra el foramen oval? bueno el foramen oval se cierra porque disminuye la presión en la aurícula derecha y aumenta la presión en la aurícula izquierda ¿por qué aumenta la presión en la aurícula izquierda? porque los pulmones ahora van a empezar a funcionar eso implica que esos pulmones se van a distender van a recibir mucho aire y al distenderse va a disminuir la resistencia vascular con lo cual van a atraer mucha sangre hacia ellos sangre que se va a oxigenar durante la inspiración durante el proceso de intercambio y toda esa sangre que llegó ahora a los pulmones va a volver toda junta hacia la aurícula derecha con lo cual eso aumenta enormemente hacia la aurícula izquierda perdón con lo cual eso aumenta enormemente la presión dentro de la aurícula izquierda y que si se acompaña una disminución de la presión en la aurícula derecha lo que va a hacer es que los dos septum que separaban ambas aurículas el primum y el secundum se junten y como el foramen oval y el septum y el ostium secundum no coincidían espacialmente entonces se cierra automáticamente la comunicación interauricular y de esa forma entonces se mantienen separadas la circulación del lado derecho del corazón con la del lado izquierdo entonces resumiendo o terminando en realidad la sangre que llega a la aurícula izquierda oxigenada va a pasar al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo lo va a mandar a través de la aorta a distribuirse por todo el organismo y obviamente las arterias umbilicales también se van a cerrar y se van a transformar en estructuras ligamentosas y esa circulación se va a mantener entonces durante todo el resto de la vida del individuo entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en esta oportunidad del desarrollo de las estructuras vasculares vimos que estas se desarrollaban a partir del mesodermo ese mesodermo tenía un sector que tenía propiedades angiogénicas y que básicamente era el mesodermo esplánico y mesodermo paraxial que eso iba a dar origen a estructuras arteriales venosas y linfáticas que las nombro porque no vamos a hablar de ellas y que estas formaban tanto vasos intraembrionarios como extraembrionarios las venas vimos que se desarrollaban tres sistemas de venas diferentes las venas cardinales que tenían que ver con la circulación intraembrionaria las venas vitelinas asociadas al saco vitelino y las umbilicales asociadas a la placenta que además al sistema de venas cardinales se le agregaban las subcardinales y las supracardinales y que iban a dar origen a diferentes sectores o que estaban implicados en los diferentes sectores en la vena cao inferior en las venas yoculares y cava superior o las cardinales anteriores las venas vitelinas formaban parte de la vena porta las venas umbilicales daban origen al conducto venoso y al ligamento venoso posteriormente que las arterias a su vez teníamos dos grandes grupos lo que eran las aortas dorsales que iban a dar origen a una única aorta y el sistema de arcos aórticos que las aortas dorsales dan origen a la aorta sus diferentes ramas dorsales laterales y ventrales y que los arcos aórticos iban a dar origen a los grandes vasos del cuello carotidas comunes parte de las carotidas internas subclavias de derecha callado de la aorta raíz de las arterias pulmonares a una estructura embrionaria o embrionaria fetal y conducto arterioso que luego se va a transformar en el ligamento arterioso cuando se cierre que las ramas dorsales tenían que ver con la irrigación de las estructuras derivadas del mesodermo del mesodermo somítico fundamentalmente y entonces teníamos vinculados a la pared corporal arterias subclaves intercostales etc. que las laterales tenían que ver con el mesodermo intermedio y por lo tanto todo lo que era el aparato urogenital arterias renales o nadales suprarrenales y que las ventrales se vinculaban al tubo digestivo en desarrollo y por lo tanto terminaban dando origen al tronco celíaco las arterias mesentéricas superior e inferior acá tenemos todo el esquema como para terminar de verlo y bueno por acá terminada la clase acá volvemos con el tema de la bibliografía la bibliografía es la misma que en la clase anterior estos tres que lo pueden encontrar en el portal Timbo estos dos que también están entre los libros recomendados pero que no tenemos disponibles gratis pero que están en biblioteca o alguno lo puede tener y alguna bibliografía adicional de donde salieron algunas de las imágenes que están puestas en la clase hay que si alguno tiene ganas de leer puede leer por ahí bueno espero que hayan entendido algo y cualquier cosa nos comunicamos ya sea por por Eva o por mail o presencialmente cuando podamos verlo hasta luego que pasen bien hasta luego